y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy y vamos a ser diferente vamos a hablar solamente de tu conexión vamos a preguntar qué energía tiene que piensa que siente que va a ser qué actitud va a tomar con respecto a ti si tú no tienes ese vínculo con nadie alguien va a aplicar si con alguien de tu familia con un hijo con un hermano con un tío que se yo a alguien para aplicar esta lectura para ti si no vamos a hacer como siempre como les digo vamos a cambiar vamos a hacer para que no sea monótono ni repetitivo ni que siempre el canal porque yo me aburro también sí sí me hago todas las veces todo lo mismo y ustedes también no van a llegar a un momento de no van a querer ni escuchar mi voz entonces para que eso no pase y para que el canal siempre crezca siempre vamos a hacer cosas distintas pero así de forma completamente espontánea para campanas seres divinos por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno porque todo 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 aporta si todo aporta todo lo que te sucede aporta a que tú puedas seguir un camino diferente obviamente existen personas que lo malo lo toman para arraigarse aún más en lo malo pero existen personas que toman lo malo para capitalizar hacia un mejor camino ese es el camino que tienes que tomar nunca el de el de enterrarte más o de buscar más problemas no siempre saliendo y aprendiendo y tomando las lecciones de vida que tú tienes que tomar con gratitud siempre con gratitud así que vamos a agradecer va a campanas ser divinos agradece como siempre te enseño así para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia así de una vibración muy fuerte muy grande en donde estés en el está una médium una médium con su ectoplasma una médium de nacimiento si te interesa todos estos temas busca mi página web que está en casillita descripción si te interesa también la lectura privada también está todo ahí bueno perdón esto es el incienso que me está ahogando aquí va a campanas seres divinos va directamente hacia tu conexión energía para esta vez no va a ser para mi ser divino energía para la persona que conectan con mi ser divino bueno esta persona está vibrando muy lindo ser divino miren la vibración es una persona muy divertida con buena energía muy alegre vamos a ver qué energía tiene el ser divino del link el ser divino del vínculo de mi ser divino que está escuchando bueno ahora sí salió salió todo lo que no tenía que salir bueno estoy como ahogada acá no sé hay alguien que no puede hablar me dicen la torre las vidas pasadas y el apego hacia el pasado todo lo negativo venía tan lindo este muchacho esta muchacha esta niña esta chica este hombre esta mujer venía tan lindo y de repente llegó todas las energías que tienen que ver con la emperatriz la emperatriz dada vuelta yo no leo cartas dada vuelta pero la emperatriz dada vuelta me llamó la atención ya vamos a trabajar necesito una más una más por favor 15 6 7 18 la luna en una torre la luna y un 5 de espadas un 5 de copas y para completarlo un 5 de espadas bueno qué te voy a decir mi querido ser divino esta persona está peleando consigo mismo si está peleando si literal mira bajo el mazo está agotado agotada discutiendo peleando pero peleando con su propio poder si con su propia confianza esta persona está peleando con consigo mismo si tiene tiene le pasó una gran torre en su vida y tuvo que cambiar de formas de pensar no sé acá hubo una separación un divorcio una cosa fea si la torre es generalmente algo que corta y siguiendo con la luna digamos que no fue nada bueno o sea porque la luna generalmente habla de aquellas cuestiones oscuras y de aquellos misterios no resuelto si entonces la llave la llave la llave los obstáculos las los obstáculos son las montañas en el caso de la normal verificame la luna por favor verificame la luna dale con los obstáculos las tormentas de su vida verificame los 2 5 ah bueno ok pero hay un buen pero mira la luna nuevamente y los mensajes que llegan muy bien esta persona voy a ir por partes esta persona ha tenido un muy buen comienzo la llave significa cosas positivas una entrada en tu vida una entrada en un negocio una entrada en algo pero que rápidamente se le cortó se le cortó esta parte de con la torre con las montañas ahí está como que no sabe para que lado sale si la carta de la luna de las vidas pasadas habla también de la reparación de lo que ha hecho en sus vidas pasadas o en esta vida que trajo o impulsó tormentas en la vida de alguien vuelve a repetir lo mismo si y los 5 los 5 hablan de como te explico los 5 hablan de comparación y de apego al pasado pero una comparación no tan buena o sea es como es como que esta persona compite si compite contigo o compite con alguien la luna nuevamente el mensajero y las flores esta persona regresa si es una persona que tú estás esperando y que pasó algo así como una torre si te aplica esta realidad esta carta es la número uno habla de un regreso y mira con que viene viene con flores con pedidos de disculpas pero viene también con la luna y esto es positivo porque viene clarificar eso viene a contarte que fue lo que le pasó que sintió por qué actuó de determinada manera por qué te viene con explicaciones y viene con explicaciones y también se te va a llorar todo esta persona va a llorar todo y tú me dices no es una persona que no llora en este caso si no llora está a punto o está llorando en este momento si es una persona que llora mucho está sufriendo mucho no sé si sufre porque tú lo dejaste o se dejaron o sufre por lo que te hizo ya ahora el tarot me va a clarificar eso pero si no se trata de romance y tú me dices no Maca hoy no estoy interesada en el romance bueno aplícalo a tu realidad es una persona que se siente muy deprimido deprimida aparentemente esta persona aparentemente aparece con una sonrisa así pero está pasando por un mal muy mal momento no va a poder disimular por mucho tiempo entró disimulando con esa frecuencia alta que te dije con ese payaso con mucha alegría pero no va a poder disimular mucho porque tengo los cintos de futuro o sea te vas a dar cuenta y esta persona va a venir va a venir listo va a venir la carta se me dio vuelta reina de copas santa madre las copas hablan de mucho amor de sentimientos profundos y bonitos si las copas habla de sentimientos bonitos quiero saber lo que significa la reina de copas no se si esta persona te siente amor hacia ti o eres o eres tú esta reina de copas porque no termine de preguntar siete y ocho de oros bueno esta persona o este vínculo o esta relación o la reina de copas puede ser a una amiga por ejemplo si una persona que tú quieres mucho quisiste mucho esta persona sabe que la metió la pata sabe que metió la pata sabe que hizo las cosas a ser equivocadas y está dispuesto dispuesta a trabajar en eso que significa está dispuesto a reconocerlo que muchas veces las personas no están dispuestas a reconocerlo si a la carta del mundo dice que va a poner un fin a esto si va a ponerle un fin a eso de forma positiva eso es muy interesante porque la verdad nueve de copas sí mira cómo viene aquí con los brazos abiertos pidiendo muchas disculpas el nueve de copas es el sueño realizado es mira la verdad que la metí la pata hablé de más la verdad que me comporté de una manera inmadura la verdad que no tiene me dejé que mi ego se me inflara el ego y la vida te va a explicar cómo la vida le está pegando duro cómo le va mal en algunas circunstancias voy a preguntar después qué significa la torre para esta persona pero esta persona te va a pedir apoyo inclusive el nueve de copas es un pedido de apoyo es un pedido de perdón es un pedido de disculpas y es sincero y sincera esta persona es sincera la verdad que sí no puedo decir otra cosa porque realmente le ha pasado un trator encima un tsunami le ha pasado a esta señora o este señor o este chico clarifícame por favor voy a sacar las cartas de Lenormand porque si no me queda mucha cosa acá arriba ser es divina las dejo acá del costadito ahora sí yo voy a preguntar directamente qué fue lo que le pasó con esa torre y esa luna a tu persona especial qué fue qué sucedió con la torre la torre la luna reina de bastos 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 y el carro bueno básicamente aquí hubo una tercera persona que tanto un reina de bastos que me salió junto y el carro habla de de un avance quizá que no debería haber actuado este avance se dan cuenta no tengo la reina de copas que es puro amor y después tengo dos personas más dos personajes que salieron juntos esta torre puedes esta torre a ver vamos a clarificar vamos a vamos a parar acá esa torre para esa persona puede haber sido una persona que se vinculó con esta persona estoy haciendo un trabalengua pero es que medio raro esto hay una tercera persona que por ahí le llamó mucho la atención no voy a mentirte ese revino le llamó la atención porque quizá trabajan juntos los bastos significa trabajo sí o viajaron juntos por trabajo o se conocieron en un viaje algo así sí y eso trajo un desbalance una torre para tu personita especial y escondió eso sí porque la luna habla de esconder las cosas no fue sincero ni sincera contigo porque las cosas hubieran cambiado se hubiera sí hubieran se hubiera hablado pero aquí hubo un algo oculto muy muy oculto por eso esta persona sabe que tiene que pedir disculpas luego le sale la carta de la rueda de la fortuna esta persona hasta me da lástima Sardivino qué quieres que te diga hasta me da lástima porque realmente rápidamente se supos que estaba cometiendo un gran error sí y rápidamente quiere solucionar y reparar contigo esta cuestión si no te resuena con respecto al amor romántico aplícalo por favor hacia compañeras de trabajo compañeros de trabajo porque tiene que ver con reina y rey de bastos o con alguien que ha tratado de manipularte ¿entiendes? manipulación aquí me hablan el cinco de espada y el cinco de copas habla también de esa de discusiones de puntos de vista que no están como muy de acuerdo tú como es que no estás muy de acuerdo con su forma de o sus formas de hablar o sus formas de decir las cosas porque está perfecto que la persona se haya equivocado o haya cometido un error somos humanos y está perfecto pero de ahí a las a los gritos o a los alertas rojas o a los insultos a las humillaciones de ahí hay otro paso a eso lo que tú no vas a aceptar jamás sin embargo por eso te digo que esta lástima media me da sin embargo esta persona entiende que que metió la pata sí entiende que tiene que hacer cambios en su carácter en su temperamento o en su forma de pensar porque la torre es un cambio de formas de pensar o en sus formas de actuar o sus formas de hablar vamos a preguntar las características de personalidad personalidad de esta persona a ver si me salta hace mucho tiempo que no hago esas preguntas oh mira la personalidad es una persona que le interesa mucho a la familia es una persona que también le interesa lo económico el ahorro, el dinero, la firmeza, la seguridad monetaria le importa mucho el dinero es una persona muy materialista muy, muy, muy materialista pero también tiene su lado positivo que también le gusta compartir lo que tiene entonces medio, medio complicado aquí, 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 aquí entramos a pelear con esta persona porque ya no me da más lástima aquí con el 5 de espada y el 7 de espada habla de una persona que sigue ocultando cosas a pesar de que va a venir esta es la personalidad a pesar de que puede regresar esta persona si viene con una verdad tengo que confesar vuelve a repetir la verdad el as de espada el tema es que viene con su verdad ese es el problema viene con su verdad y hay personas que no salen de su verdad no quieren ver las verdades de los demás esta persona viene con su verdad clarifícame el 7 me estoy suspirando acá porque el 7 de espadas acá me habla de una persona que continúa ocultando lo que siente o continúa ocultando algo si, estratégicamente hablando clarifícame el 7 de espada en la personalidad porque oculta porque miente esta persona ay dios mio la torre nuevamente no, que fuerte que fuerte no, que fuerte esta persona es rara no te voy a mentir esta persona a ver, tiene miedo si tiene miedo de ofrecer tu amor ofrecer sus disculpas ahí viene esta persona viene con el corazón en la mano ofreciéndote y tiene miedo que le cierres la puerta en la cara así y rápidamente tiene miedo esta persona tiene miedo entonces como tiene miedo de la actitud que vas a tomar tú porque tienes toda la razón del mundo esta persona no se comportó bien por tengo los 5 los 5 habla de discusiones de insultos de humillación de sentimientos de abandono de sentirte te hizo sentir así o esta persona se siente así son dos opciones se sintió abandonado se sintió que no sirvía para nada que no merecía estar contigo estoy hablando de romance esta persona se sintió una basura literal por eso me dio penita pero lo que no me gustó cuando pregunté la personalidad es este 7 de espadas es como que todavía no aprendió la lección esta persona no aprendió que tiene que ir con la verdad aunque sea doloroso pero tiene que hablar con la verdad lo va a intentar si el as de espadas habla que esta persona lo va a intentar quiero saber que es lo que va a predominar en esta parte si va a predominar la verdad o si va a predominar la mentira acá hay las dos cosas juntas las dos cosas juntas la verdad por un lado y que se oculta vamos a preguntar la verdad se hace así mira voy a recoger estas cartas y vamos a a profundizar en la verdad y la mentira de esta persona porque es importante la verdad y la mentira es el padre de la verdad y el padre de la mentira entonces se hace así se separa de esta manera a ver si lo ven si tengo la verdad por aquí y la mentira por aquí vamos a hablar vamos a ver clarifícame cuatro de la mentira sí clarifícame la mentira cuatro espadas sigue mintiendo clarifícame por qué miente y sí tiene miedo tiene miedo no puede dormir siente que cuatro cuatro sí cuarenta y cuatro número pero más que esta persona busca te voy a explicar lo que busca esta persona busca firmeza en una relación busca firmeza pero todavía no entendió que debe decir las cosas como son porque quizá las cosas como son a ti no te va a gustar entonces esta persona dice mejor le digo las cosas de otra manera para que no no me cierre la puerta en la cara sí entonces esta persona sigue con esa actitud en el caso de la mentira yo quiero saber cuál va a predominar aquí clarifícame la verdad clarifícame la verdad de las espadas mira qué bonito haz de copas la persona tiene un amor por ti tiene mucho amor me volvió a dar penita pobrecito pobrecita esta persona clarifícame los dos apps por la verdad clarifícame la verdad paje de tentáculos cuatro de bastos el colgado y el emperador sí esta persona tiene mucho miedo de que no lo aceptes o la aceptes y esta persona quiere algo serio contigo quiero que lo veas por favor porque el paje de de pentáculos habla de un amor serio de un amor arraigado de un amor comprometido y vuelve a salir el emperador que es justamente eso es el padre es es la organización sí no quiere estar y el cuatro habla de de matrimonio sí se salió muchos cuatro aquí esta persona tiene mucho miedo en que la dejes en pausa entonces va a venir con una va a venir como con una actitud de de mandón o de mandona sí entonces qué es lo que va a predominar aquí la verdad va a predominar la verdad sí por el emperador clarifícame la mentira qué va a predominar si la mentira o la verdad creo que va a predominar la verdad por el emperador el emperador el emperador habla de la verdad aunque le duela ray de copas sí no esta persona no 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 sabe que no te no te va a soltar si el amor que tiene está ahí lo vas a dar te va a dar cuenta te vas a dar cuenta rápidamente esta persona va a llorar o va va a cantarte una música o va va a ser muy romántico te va te va a llamar la atención te va a llamar muy romántico ten cuidado porque cuando una persona que no es romántica es romántica es como que no le vas a querer mucho pero lo hace o lo piensa hacer no sé por ejemplo cosas así que inesperadas y que te trae un ramo de flores por el arraig de copas te hace un poema no te va a soltar esta persona no piensa soltarte bajo ningún concepto quizá por esa es la razón de que no te dicen las verdades crudas mente la verdad es crudas ¿sí? ¿por qué? porque tiene miedo simple voy a preguntar qué actitud vas a tomar tú con respecto a esta persona ya caído un montón de cartas qué actitud va a tomar mi ser divino con respecto a todo este tema 2 de espectáculos 2 de espectáculos vas a estar dudoso dudosa la justicia vas a buscar un equilibrio ¿sí? y el 6 de copas ay ser divino y el 2 de espada bueno vas a dudar mucho vas a dudar mucho pero también vas a disfrutar mucho déjame contarte eso es un chisme que te digo vas a disfrutar mucho porque es como es como que vas a decir así bueno se lo merece ¿sí? se lo merece por el 6 de copas es como es como que en el pasado es como que tú necesitas esa justicia según lo que pasó en el pasado ¿sí? ahora mira cómo vas a estar de final ahí levantando las dos espadas esta carta habla de que no quieres darte cuenta o no quieres ver en principio tú vas a disfrutar de la justicia divina vas a disfrutar de el aprendizaje del otro desde un plan desde qué lugar vas a disfrutar no desde la venganza sino desde la justicia si no vas a decir así esto es justo esto es justo no sé esta persona puede ser que realmente esté sufriendo mucho como te dije de principio y en definitiva te va a dar un buen sabor de boca en el sentido de que bueno justo yo lloré mucho esta persona ahora le toca aprender de su propio de su propia medicina algo así ser divino ¿eh? esto está impresionante si te duele mucho tres de espadas mira ahí cómo estás agarrándote la cabeza la traición el dolor fue duro y vas a estar digamos que poniéndote barreras protegiéndote más que nada a tu energía a ver qué si haz de bastos más adelante el haz de bastos habla de pasión una pasión que vuelve a renacer ¿sí? más adelante si y nueve de pentáculos más adelante tú vas a estar ya más dispuesta sí y la estrella pero esto está bajo el mazo es lo que más va a tardar más que tú más adelante vas a darte a ti más que a esta persona una oportunidad renovada de de la estrella habla de la esperanza de un nuevo vínculo una nueva relación y el nueve de oros habla de una sensación de plenitud ¿sí? pero esto se va a dar más adelante por lo pronto en este momento con respecto a esa energía que estuvimos hablando vas a ponerle una pausa importante muy bien voy a buscar un consejo tengo dos tengo dos vamos a sacar vamos a sacar de los dos estos esto es muy bonito este oráculo mira lo que te dice ser divino permito a los demás que sean ellos mismos está perfecto que cada uno haga su proceso como siempre les digo cada uno hace su proceso en su tiempo no podemos ir por el mundo tratando de que los demás piensen como nosotros o que estén ya preparados para dar un vínculo a nuestro estilo el otro va a tener que hacer su y ahí está que tú permitas que cada uno tenga su proceso amo a los demás permitiéndoles que sean ellos mismos al aprender a aceptarme a mí misma también aprendo a aceptar a los demás fundamental es importantísimo eso ¿sí? qué es lo que vas a hacer por eso ese dos de espada ahí vas a aceptarlo pero que cada uno vaya en su proceso y si a ti no te conviene vas a seguir por tu camino si tú decides esperar y acompañar a esta persona en ese proceso está genial también pero está haciendo un proceso de cinco de torres de noches oscuras consejo por favor consejo para mi ser divino noches oscuras que tiene que vivir la de abajo tiene que vivirla para aprender lamentablemente hay personas que tú tienes dos caminos para aprender en esta vida uno es tomar conciencia de que debes aprender tú tomas conciencia esto tengo que cambiar tengo que hacer un trabajo interno tengo que ir a un a una persona que me dé una mano a aprender a hacer meditaciones salir a caminar conectarte con tu ser divino como te digo y tú tomas la decisión de hacer cambios en tu vida para crecer y evolucionar y llegar a una expansión más grande de conciencia y el otra persona que no quiere hacer nada de eso y la vida hace pas pas con torres y lo obliga a tomar conciencia son dos caminos cada uno yo a veces tomo un camino y a veces la vida me da cachetazos o sea listo tal vez venís dudando de vos hace tiempo enredada en pensamientos tóxicos es tiempo de superar tus miedos más profundos tus dudas las cosas o personas que habías idealizado esta carta es un llamado a dar un salto usando el fuego del dragón que destruye los sabotajes el mismo fuego que te insufla energía y vitalidad para que tomes plena conciencia de que no hay tiempos no se puede seguir postergando tu bienestar es necesario que reconozcas y detengas las dispersiones que te impiden avanzar ya no hay lugar para tibiezas o inseguridades el dragón de fuego quema lo que se ha come quema lo que ha comenzado a pesar en tu vida integra 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 el poder abrazador del dragón adentro tuyo y salí a triunfar como final de lectura mira el dragón ahí sacando fuego para todos lados es impresionante si es tiempo de superar tus miedos más profundos tus dudas y las cosas o personas que habías idealizado no sé si tengo por aquí la carta que me salió para ti de última si tengo te la es esto es este 2 de espada si este 2 de espada habla sobre esto de las dudas y de las personas que idealizaste por eso te dije por eso te lo clarifique muy bien sardivino espero que hayas disfrutado esta lectura si si no la entendiste por favor vuélvela a escuchar es importante que vuelvas a escuchar porque a veces no entendemos porque hay muchos conceptos aquí muy profundos tocamos temas grandes y para que tú hagas esa expansión de conciencia a veces yo por lo menos anoto ciertas cosas anoto tengo un cuadernito cuando me llega un mensaje lo anoto me están diciendo eso que quizás debas anotar algo ahora sí namasté para ti